Música Ahí viene la plava, me gusta bailar Ahí viene la plava, me gusta bailar Y cuando está roca rodeando, es la reina del lugar Y en mi casa me dijeron ya no bailes roca rodeando Y cuando está roca rodeando, es la reina del lugar Ahí viene la plava, me gusta bailar Ahí viene la plava, me gusta bailar Ahí viene la plava, me gusta bailar Ahí viene la plava, me gusta bailar